Ya estamos hartos de que dibujos animados de Paint 2001 lleve más de dos meses sin hacer vídeos, y siempre está ocupado con sus cosas. Estoy verdaderamente harto. Ya se vamos a incendiar la escuela jajajajajaja. Ya llegamos a un salón de clases a quemarlo. ¡Qué bien Madeline! Estamos muy orgullosos de que ya no cursemos la escuela. Ya no hacía falta que cometieramos esta locura. Valentina había pedido un cambio de escuela pero todos murieron jajajajaja. Muy bien vamos a llamar a Canela, Carolina, Gigadochi y Valentina jajajajaja. Muy bien señores entonces ya nadie va a la escuela jajajaja. Madeline, ¿qué hiciste ahora? Nosotros no hicimos nada fue Madeline quien quemó la escuela. Madeline, Madeline, Canela, Gigadochi, Valentina y Carolina estás castigado por 3, 2, 4, 8, 2, 1, 7, 3, 4, 9, 1 años. Y de castigo los vamos a meter a la televisión y la voy a apagar para que no aparezcan. No, 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 no queremos estar en la tele. No, 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 no quiero estar en la tele. Adiós pinches pendejos la voy a apagar. No, ya apago la tele.